Así es, este sábado en el Anfiteatro Eduardo Falú, lo que es entre yo y Luis Burela, otra edición del tradicional festival Todas Altas de Fiesta, como hacemos todos los julios de todos los años en la ciudad. ¿Qué artistas va a haber? ¿Qué se puede adelantar para ese día? Mira, la grilla es extensísima, por eso empieza a partir de las 17 horas todo el festival. Va a haber importantes artistas como Puyay, Sonella, Los Sausales, Gustavo Córdoba, y va a estar de vuelta, va a estar actuando aquí el grupo, bueno, un grupo tan querido como son los Nocheros. Bueno, tener a los Nocheros significa algo muy importante que seguramente, además de esta gran cartelera, va a convocar a mucha gente, ¿no? Esperando también que acompañe el clima, que no haga tanto frío como el día de hoy. Sí, bueno, el día de hoy está menguando un poco el frío, esperemos que ya para mañana haya un calorcito benigno, como este invierno nos viene acostumbrando, días lindos, así que bueno, esperamos que esta producción conjunta entre el gobierno y la provincia, la Municipalidad de Salta y aportes del Gobierno de la Nación también salga todo bien y sea una fiesta más como es todos los años este festival para toda la gente. No solamente convocará a salteños, sino también a turistas, que son muchos, lo podemos observar en esta zona del centro durante las vacaciones de invierno que continúan en otras provincias. Y sí, Salta es un lugar turístico ya a años redondos, tenemos en verano, tenemos en invierno, a tal punto de que hoy, por ejemplo, ayer y hoy se estuvieron realizando los cursos de invierno para mostrarles a los turistas que pueden venir en invierno también lo que son los tradicionales cursos salteños, el carnaval de la patria grande, y bueno, esperamos también una masiva concurrencia de locales, visitantes y turistas de todo el país y del mundo, como ya nos tienen acostumbrados, de esta ciudad allá en el festival, les repito, en Arfiteatro de Falú, Entre Río y Luis Burel.